Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todos estén muy bien, en casa, sanos y salvos. Y bueno, estoy muy contenta de poder hacer otro video para ustedes, sobre todo porque encuentro este tema bastante útil. Me preguntaban anteriormente cómo pueden hacer para que su hijo coma de forma más saludable. Y bueno, hay muchas estrategias que pueden hacer, la verdad, habría que adaptar cada una a su caso en particular, pero por lo menos les puedo decir cinco puntos que son muy prácticos y les van a ser bastante útiles en este sentido. Número uno, es muy importante predicar con el ejemplo. Este dicho que dice mono ve, mono hace, exactamente así funciona con los niños. Los niños van a adoptar como suyos propios nuestros hábitos. Entonces, cuando las mamás me dicen, mi hijo no come frutas y verduras, las rechaza por completo, desde la primera vez que se las pongo, es muy común que alguien en casa también las rechace. Que hable, que algún momento se haya expresado mal de ellas o que simplemente no formen parte de la comida habitual en casa. Si el niño no ve frutas y verduras habitualmente en casa y que formen un papel principal en la dieta familiar, pues entonces no las va a comer. Muchas mamás me dicen, no, es que yo no hago ensalada porque nadie se la come. O no le pongo verdura a mi hijo en el desayuno porque estoy segura que no la va a tocar. Y bueno, si no se la pones, si no se la ofreces, de igual manera no se la va a comer. No le vas a dar esa oportunidad. Entonces, lo que yo les recomiendo es exponer a los niños lo más que puedan a estos alimentos que quieren que coman, comerlos ustedes mismos y compartir ese momento con ellos. Un segundo punto sería limpiar la alacena de cualquier producto ultraprocesado que tengan. Esto es, los productos empaquetados de más de tres ingredientes, sobre todo si tienen nomenclaturas químicas, por ejemplo de aditivos, conservadores, colorantes, deberíamos de deshacernos de ellos. Porque deberíamos de hacer nuestro hogar un ambiente seguro y saludable. Que nuestro hijo abra el refri o ábrale a la cena y solo puede encontrar alimentos buenos para él. Ya fuera de casa hay muchas oportunidades y muchos lugares donde las van a consumir alimentos ultraprocesados como son refrescos, galletas, bollería, dulces. Seguramente en las piñatas, en la escuela, en casa de los abuelos. Entonces, intentemos que la casa sea un lugar seguro para ellos en este sentido. Bueno, siguiente punto, los platos. Les recomiendo usar unos platos con divisiones. Esto sobre todo para nosotros porque nos ayuda a recordar que debemos promover la variedad en la alimentación. Deberíamos en una misma comida ofrecer diversos grupos de alimentos. Por ejemplo, si estamos sirviendo el espagueti y vemos diferentes compartimentos del plato vacíos, recordamos que necesitamos agregar algo de verdura, agregar algo de proteína, agregar una grasa buena. Y de esta manera nuestro hijo va a tener una alimentación más completa y más nutritiva también. También funcionan niños muy piquis porque a los niños selectivos no les gusta que se mezclen sus alimentos. Entonces, de esta manera los logran mantener separados y suele haber mayor aceptación. Punto número cuatro. Es probable que debas de modificar la presentación de los alimentos que ofreces. A lo mejor lo que hacías antes ya no funciona porque el niño simplemente se aburrió de que siempre fuera igual y perdió el interés. Entonces, en este sentido habría que aprovechar la curiosidad nata de los niños y ofrecerles algo novedoso. Podríamos agregar color a los pancakes que hacemos normalmente, por ejemplo, para desayunar. Podríamos poner un poñito espinaca y hacer los pancakes de Hulk o un pedacito de betabel y pintarlos de rosa para que sean pancakes de princesas. Cualquier cosa que nos ayude a que el niño despierte su interés y quiera comérselo, quiera inclusive participar en el proceso. Los cortados de galletas también funcionan muy bien para este caso. Y bueno, como último punto, cuidar mucho la comunicación durante la comida. La dinámica familiar al momento de comer debe ser muy positiva y muy amena para que podamos disfrutar todos de la comida. Usualmente, y a lo mejor lo hacemos de manera inconsciente, utilizamos ese momento para forzar, para pelear, para discutir. Y no debería de ser así porque entonces los niños, incluso antes de que les pongas el plato enfrente, ya van con una actitud negativa y con mala cara y frustrados y nada más quieren que acabe. Cuando la alimentación debería de ser de lo más placentero, más divertido y más ameno que existe. Entonces los invito a que cambien el lenguaje y en vez de forzar y cómete otra cucharada y si no te lo acabas no hay televisión y no te voy a dar postre y cómete la carne y cómete el pollo y siéntate bien. Utiliza cubiertos, no metas la mano, límpiate. O sea, siempre estar discutiendo y peleando. Mejor dejémoslos experimentar el alimento, juguemos con ellos y hablemos más positivamente de ellos. Podemos hacer una torre, por ejemplo, con los cubitos de fruta y a ver quién hace una torre más alta. O niños más pequeños, es a ver quién pincha más frijoles con el tenedor. O contarle una historia acerca de los alimentos y decirle, ¿sabías que Aquaman come muchísimo pescado y por eso está tan fuerte y nada tan rápido? O los arbolitos, los que son brócoli, parecen arbolitos, entonces pueden ser gigantes comiendo arbolitos. Yo qué sé, hay muchas ideas y muchas historias que pueden hacer en torno a los alimentos y seguramente sus hijos estarán más en pro de consumirlos si se comunican de esa manera. Bueno, eso es todo por este momento. Ya me alargué un poco con el video. Espero que les haya servido. Ya saben que me pueden encontrar en Nutrición Asertiva. Con gusto les contesto sus mensajes y bueno, espero vernos pronto en un próximo video. Adiós. Gracias.